Amigos que tal, bienvenidos a mi canal El Sabor de Lures Cocina Mucho tiempo que no he subido una receta Y hoy voy a hacer algo bien simple, sencillo y rico Una sopita para este día frito aquí en Nueva York Voy a hacer una sopita de lenteja con carne Esto es res en huesitos No tiene mucho carne este huesito Pero hace que la sopita quede bien rica Y para esto vamos a necesitar el sofrito Que va a ser cebollita, ajos y cebolla larga Y también pimienta verde pero no tenía Entonces no puse aquí eso porque no tenía Pero ustedes pueden añadirlo Voy a necesitar una zanahoria entera Y es para cuatro personas Y dos papitas porque vamos a hacer con lenteja Y la lenteja no necesita bastante papa Porque la lenteja hace que se espese Y aquí están los ingredientes que voy a usar Voy a usar color Y voy a usar este black pepper Que es aquí Esta pimienta negra Y acá están mis otras cosas que voy a usar Que es la sal Y voy a usar comino Comino es muy importante en mis sopas Hace que quede riquísimo Y aceite de oliva Que ya se me está acabando Y aquí ya tengo la olla Ya que está hirviéndose Entonces voy a añadir los huesitos Que están aquí Y sí Vamos a poner estos huesitos aquí Que ya están bien lavados Aquí Miren Así vamos a poner Y en un sartén vamos a hacer El sofrito Entonces eso se cocina Ok Entonces eso lo voy a estar añadiendo Luego que haga el sofrito Voy a añadir esto Al caldo Entonces vamos a continuar Ahora en este sartén Disculparán La facha La cara de esta Cocina De esta Sartén Ya tengo mucho tiempo Necesito comprar otro A ver si se prende esto Bueno vamos a añadir El aceite de oliva Pueden usar el aceite regular también De maíz Pero es más saludable El aceite de oliva Para mí Vamos a poner eso Que se caliente Un poquito Y luego le añadimos Este Ya la cebollita Los ajitos Si quieren Celery El celery también es bueno No tengo Por eso no lo he añadido Y son aquí A las Ahí está mal Está una tarde Eh Menos Ahorita debe decir Debe de ser 4 4.45 Ok Vamos a añadir Nuestra cebollita Mis manos Están limpiecitas Ok Ok Ya Vamos a moverlo Vamos a moverlo Moverlo A moverlo A mover la colita Vamos a poner Nuestra Nuestros ingredientes Que ahorita vuelva Y bueno Aquí Espero que estén viendo Déjenme bajar Eso un poquito Ahí Y Que no me vean Ahí Vamos a añadir Un poco De Comino A mí me encanta El comino Esta es la pepa Entonces por eso Lo tengo aquí Para que se muela Y vamos a poner Aquí ya Comino Y que esto se haga Medio transparente Ponerle colorcito Vamos a ponerle colorcito Un poco de comino Ahí Y huele riquísimo Con el pimiento Verde Que me faltaba Y el celery Había salido Más rico Las otras Un poco de comina Etat Sí Y Í y 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 vamos a añadirlo acá a donde tenemos la la agüita ya con la carne vamos a añadirle y vamos a poner un poco de agua aquí para que todo el sabor se quede miren ahí ahora vamos a añadir sal vamos a añadir la sal 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 ahí está sal al gusto si quieren poner más ponen más ustedes van viendo miren cómo se ve este caldito ahí va luego vamos a apagar esto y vamos a añadir nuestras lentejas ahí también ok 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 voy a añadir la lentejita que está aquí ahí está ahí está ahí está la lentejita le vamos a tapar y en 20 minutos regresamos bueno amigos han pasado 40 minutos y vamos a añadir y vamos a añadir ya la papita y zanahoria que esto en 20 25 minutos ya está y a la final le vamos a añadir un vasito de leche y esto va a quedar riquísimo no tengo col porque también lo voy a añadir si tuviera col añadiría col pero no tengo entonces solamente va a estar así y el último también vamos a ponerle cilantro obviamente la carne se cocina rápido no es esas las que son bien duras eso ya en una horita ya va a estar listo entonces vamos a probar la sal mmm está buenísimo vamos a taparla un poquito luego le vamos a añadir este más agua si necesita y tengo agüita y también en unos 10 minutos vamos a añadirle la leche ok amigos ya han pasado una hora y 20 minutos y ya está le añadí este queso amarillo porque no tenía este perdón hola amigos ya han pasado una hora y 20 minutos le añadí este queso amarillo americano porque no tenía leche pero miren quedó bien espesito bien rico solamente falta poner el cilantro y va a estar listo ya les muestro como quedó bueno amigos así quedó mi sopita de lenteja con huesito espero que les guste no olviden de poner un like suscribirse a mi canal nos vemos para